¡Timo! ¡Timo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Deja de esconderte! ¿Qué estás hablando tú? ¡No! ¡Pero que yo siempre aprendo idiomas! ¡Timo! ¡Deja de hacer tantas tonterías! ¡Dime qué vamos a hacer! ¡Estoy muy aburrida! ¡No lo sé! ¡Es que nadie en el pueblo es loco ni raro! ¡Espera! ¡Raro eres tú! ¡Raro soy yo! ¡Pero loco! ¿Qué eres? ¡Eh! ¡Me estás diciendo que soy yo loca! ¡Dímelo otra vez si te hago boom Timo Boom! ¡No, no, no! ¡Dímelo otra vez si te hago Timo Boom Timo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ok, ok! ¡Mira, te regalo una paletita! ¡Una paletita! ¡Ay, gracias! ¡Tenía hambre! ¡Escúchame! ¿Por qué no mejor vamos a donde el mago y que el mago nos diga algo para poder hacer? Recuerde que la vez pasada nos convertimos en raptor. Quizás nos haga convertir en algo No sé, no sé qué puede hacer el mago hoy Sí, puede ser más fuerte bien ¿Pero qué crees? ¿Crees que tenga una poción para convertirnos, no sé, en un dragón? Vamos a decirle que nos dé una poción para hacer robots O para convertirnos en una hamburguesa Ay, sí, no, porque si tú eres una hamburguesa yo te voy a comer Pero tú también serías una hamburguesa No podría comer una hamburguesa, otra hamburguesa, porque sería canibalismo Canibalismo de hamburguesas Hola Hola, adoro que lo pienso bien, yo también me comería sola si fuera una hamburguesa Ok Hola, señor mago ¿Cómo está? ¿Qué quieren buscar? Estamos que aburridos ¿Quién diversión? Sí, sí, sí Si quieren diversión, tienen que cantarme una canción Ya llegó Morita está aquí Con un nuevo videíto para ti Con sus amigos se va a reír Y muchas travesuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya Deja tu like y suscríbete ya Exactamente Por perdón, es que me veo todos tus videos Pero bueno No Qué bonito Yo no soy bonito Bueno, feo, feo Dime, que Dinos qué ¿Qué podemos hacer? Porque estamos aburridos, pues Si diversión quieren encontrar Por el restaurante La verdad encontrar Pero ¿Qué? ¿Qué? A ver Primero Pero primero Antes que nada ¿Qué es lo que nos estás tratando de decir? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué comida? No, comida sin decir Ya sabía que iba a pasar algo, mago Ya sabía A ver, mago Pero yo lo sé todo Tú, yo, no lo sé A ver Les voy a enseñar El crafteo De Minecraft ¿Qué? No ¿Cómo? Pero Las partes están divididas en todo el pueblo Así que Tienen que buscar Donde comida Cerca Pueda estar Ok Estás diciéndonos Entonces Que nos vas a hacer craftear a Minecraft Para que nosotros No nos aburramos Y estemos con él Exactamente Y así tienen un poquito de visita Niños Ok Yo quiero Por favor Yo quiero Él quiere Mira, él quiere Él quiere, mago Hágale caso Ok, mago Vamos, vamos Vamos Ven, aquí La armadura ¿Cómo no vas a bajar? Madre mía Madre mía Vamos a darle ahí ¿Por qué? Hay otra armadura Hay otra armadura ¿Por qué? Era para Ale Pero Ale tiene una pesada De Master Razer Se la voy a llevar a Minecraft Sí, sí Yo se la voy a Minecraft ¡Ah! Me buggeo ¿Pero qué hace el niño rata? Muy bici Ay, ahí está a mí Ella es bici Pero no puedo subir Déjame subir ¡Ya! Sente, 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 sente Me buggeo Sí, pero lo mismo contigo Sí, pero lo mismo contigo Sí, pero lo mismo contigo Ay, me laggeé ¿Qué? 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 Me duele Perdón Ya Ya No seas exagerado Ven aquí Escúchame, Timo El mago nos dijo Que para encontrar La primera parte De ese crafteo Teníamos Que ir A ¿Dónde comida? Sí, algo de comida Algo así Sígueme, sígueme Pero, pero, pero ¿Qué estás oliendo? ¿Pero qué estás oliendo? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué hueles? Sígueme Un pedazo de hamburguesa Por acá muy cerca Un pedazo de hamburguesa ¿Pero dónde? Ay, Dios mío Me caigo más de lo que salto A ver Allá está Allá llegué Me caigo Me caigo Cállate No me digas así Toma, toma Pero ¿Dónde crees que sea? ¿Dónde crees que sea? Ala, ese olfato Es que yo tengo El cuento de cerdo Me parece Que es en un restaurante En un restaurante ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pero espérate Timo, Timo, Timo Timo, Timo Escúchame Si es aquí ¿Dónde crees que sea? O sea Tú dices Mira, ahí está el cofre Ese debe ser Aquí, aquí Lo ves ¿Qué existe? ¡No! ¡No, no! ¿Pero qué es esto? ¿Pero, pero, pero, pero ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Vámonos! Malísimo Malísimo Lo maté Aunque creo que tiene tres vidas ¿Sí? Tres vidas Va a aparecer ¿Tú crees? A ver Me parece A ver, no Me parece que no Porque lo maté tan rápido Que no, no creo No creo, la verdad No, no aparece ¿Qué es acá? Ah, mira Tres de Tres de landa amarilla Yo me lo llevo Yo me lo llevo Madre crea Ya casi Sacamos de tu país ¿De su país? ¿Cómo lo vamos a sacar de su país? ¿Para qué lo queremos sacar de su país? ¡Para traerlo a nuestro pueblito! No, mejor vamos a donde el mago Y que el mago nos diga Dónde está su segunda parte de crafteo Ven aquí Eh, que el mango nos lo diga Por favor, por favor ¿Cómo que el mango? ¿Cómo que el mango? ¿Cómo que el mango? ¡El mango! ¡No! Tú dijiste el mango Tú dijiste el mango El mago El mango, no Me caí Ya lo estaba haciendo bien Ya lo estaba haciendo bien ¿Qué pasó, maguito? Tres lanas deben tener Ahora las otras partes deben buscar Buscar ¿Dónde está la segunda crafteo? Por favor, díganos rápido El salón era feo Está donde ustedes compran sus golosinas No puedo decir más Buena suerte Oh, muchas gracias Ok, vamos, 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 vamos Ven, ven, ven Escúchame Espérate, escúchame ¿Dónde? ¿Dónde tú crees que esté la segunda parte? ¿Dónde compramos siempre las golosinas? Chicos, ¿ustedes dónde compran las golosinas? ¿Dónde compran sus cositas? ¿Dónde? ¿Dónde crees que esté? Ustedes digan en los comentarios ¿Dónde creen que sea? ¡Tutú! Mira, ahí leí uno Hay un comentario que dice ¿Qué dice? ¡La tienda! ¡En la tienda, sí es cierto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué te caíste! ¡Qué te caíste! ¡Niñata, niñata! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! Debe estar aquí en la tienda A ver si ahora este Mycrack.exe dura más Y no nos... No, no... No lo destruimos tan rápido, ¿no? Sí, creo que sí Yo voy a tener armadura de hierro, me parece Sí, 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 sí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Casa, casa! ¡Casa la masada! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Casa el cofre, pero...! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, eso! ¡Mira, mira cómo lo arreteamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Escúchame, mira! ¡Tres lanas rojas! ¡Tres lanas rojas! ¡Ven, ven, ven, ven! Lo completamos... ¡Yo caso, yo caso! Sí, 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 el segundo crafteo ¡Ven, ven, ven, corre, corre, corre! ¡Vamos hacia... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora, ¿qué crees...? ¿Qué crees que encontremos? Ya encontramos uno en el restaurante Otro en la tienda Y ahora, ¿dónde crees que está oculta otra parte de Minecraft? No sé, los soldados, los soldados ¿Tú crees que los soldados? Pero los soldados destruirían ese Minecraft.exe ¡Ey, mago! ¡No, no es verdad! Ya sé que tienen dos partes Ahora sí necesitan que vayan corriendo A la casa de uno de sus mejores amigos ¡A la casa de Ali! ¡Pero tennos otra pista! Porque tenemos dos casas ¡Ven, ven, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Ya sé dónde, ya sé dónde! Ustedes también, niños, ¿saben dónde, verdad, moritas y moritos? ¡Y brositos! ¡De azul, ven! En los comentarios, digamos ¿Quién creen que sea una casa de nuestro mejor amigo de color azul? Y que coma muchas galletas Y que le guste comer mucho ¿Dónde creen? ¡Tú, tonto! ¡Ven! ¡Está por tu casa! ¡Tú eres azul! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Let's go, let's go! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Cómo que let's go? ¿Sabes hablar inglés? ¡No! ¡Let's go! ¿Tú has dicho let's go? ¡No! ¿Sabes hablar inglés? ¡No dijiste let's go! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Let's go! ¡My house, please! Debemos ir con cuidado porque fácil está otro Minecraft.exe No, 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 eso puede ser, eso puede ser Ya sí, ya sí, tenemos que tener mucho cuidado Mucho cuidado, a ver, ¿dónde crees? A ver, acá hay un cofre, acá está el cofre ¡No, salieron de tu casa! ¡No, estaba con tu papá! ¡Se comió a tu papá! ¡Se comió a tu papá! ¡No, no, no, no! ¡Eso, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Toma! Oye, tu papá ¿Pero qué haces el Minecraft.exe? Tu papá se habrá muerto En todo caso ¡Está vivo! ¡Bueno! Ah, está vivo, dice que está vivo Dice que está vivo Oye, encontramos aquí ¡Mira, diamantito! ¡Diamantito, diamantito, diamantito! Ya tenemos tres piezas, a ver, creo que nos falta solo una ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, nos falta uno! ¡Vamos, nos falta uno! ¡Ya falta uno! ¡Ya tenemos tres! ¡Ey, qué te pasó! ¡Me has emocionado porque voy a ver a Minecraft por primera vez! ¡No vas a verlo por primera vez! ¡Dala, cuidado! ¡No vueles por allá! ¡Te creen un golpecito, eh! ¡Golpezazo! ¡Pero qué quieres! ¡Mira, te mandé a donde estaba el mago! ¡¿Qué más quieres?! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Hala, pues hasta aquí se escucha! ¡Sí, mago! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ey, mago! 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 ¡Es cierto! ¡Y después de esta última parte, tienen una mesa de crafteo en la mitad del mapa! ¡Buena suerte! ¡Oh, muchas gracias, señor mago! ¡Corre, corre! ¡Oye, dice que debe ser donde las gallinas deben estar, o sea, en tu casa otra vez! ¡No, gallina, tú! ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡No eres una gallina! Oye, chicos, ustedes díganos en los comentarios dónde creen que está la última parte del crafteo. ¿Sabes dónde creo que está? ¡Es cierto! ¡Una pista! ¡Ahí, el abuelo está! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡El abuelo está, dice! ¡No, a la vuelta! ¡El granero, sí, cierto! ¡Aquí están los animalitos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Hola, señor granjero! ¡Corazo! ¡Ahí está! ¡Es el cofre, ven! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde, dónde? ¡No, no! ¡Otra vez viene! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, Timo! ¡Yo te salvo, Timo! ¡Yo te salvo, Timo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Estás mal lagueado! El micro.exe, increíble, flota. ¡Mira, mira, mira cómo se teletransporta! ¡La cara! ¡Lo hicimos! ¡Vamos, vamos, vamos por el cofre! ¡Toma, toma! ¡Te defiendo, te defiendo! ¡Te defiendo, te defiendo! ¡Es mentira, mentira, mentira! ¡Eh, niño rata! ¡Mira, hilo para atar todas las partiditas de Mycroc! ¡Para coserlo, para coserlo! ¡Para coserlo, para coserlo! Ok, espérate, dijo que... ¿Para hacer el mapa? Había una mesa, ¿verdad? Especial para esto. Escuché que dijo que en el centro del mapa. ¡Oh, entonces vamos! ¡Oye, una pregunta! ¿Cuál es el centro del mapa? Creo que es por el lado de la tienda, mi Benji. Por ahí, ese es el centro del mapa. ¡Puente! Pero yo quería ir por el agua, quería mojarme, hace calor. ¡Oye, encontré la mesa! ¡Mira, mira, mira! ¡Esa mesa, esa mesa! ¡Aquí! ¡No, no veo! ¡Es esa, es esa! ¡Es esta, tonto! ¡Es esta! ¿A dónde vas? ¡Ok! ¡Tonto, mamá, por la tienda! ¡Te paso, te paso a las partes! ¡Te paso a las partes! ¡Vale, vale! ¡Lo grafié! ¡Ay, craftealo, craftealo! ¡Vamos, vamos, vamos, Timo! ¡Espérame, espérame! ¡Ay, ay, craftealo! ¡Por ahora, a la derecha, a la derecha! ¡Es a la izquierda! ¡Esperate! ¡Listo, por todos lados! ¡Ahí! ¡Lo pusiste! ¡Ahí! ¡Ahí está, perfecto! ¡Lo pusiste! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A la derecha, todo tonto! ¡Eso te hace algo raro! ¿Qué está pasando? ¡Qué te sale! ¡Qué te sale! ¿Qué pasó? ¿Concionó? ¿Qué pasó? ¡Lo has crafteado! ¡Y este de aquí, qué tonto! ¡Que tiene cara de tonto! ¿Quién es? ¡Ay, no pensé que veas! ¡No lo pasé aquí, mira! ¿Pero dónde está? ¡Ay, lo crafteaste! ¡Lo logramos! ¡Lo crafteamos! ¡Lo logramos! ¡Somos los mejores crafteros de Minecraft y del mundo! ¡Así que dejen su like! ¡Si quieren más crafteros de estos! ¡Y hola Minecraft! ¡Si quieren que hablen que llegue a 10.000 likes! ¡Hala! ¡Qué carco! ¡Pero detalles! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!